Copeagri RL obtuvo un destacado reconocimiento en el prestigioso concurso Golden Cup Costa Rica. Esta actividad de renombre nacional premia a los mejores cafés de las cooperativas certificadas por Fair Trade del país. Y en este 2024, Copeagri RL logró el primer puesto en la categoría Proceso con el lote de café Don Claudio Anaeróbico Natural y el segundo puesto en la categoría Natural. Estos galardones reflejan el compromiso con la calidad de todos los involucrados en los procesos productivos y comerciales de la cooperativa y de forma muy especial los productores que siembran y cosechan este excelente café. El proceso de evaluación y selección constó de dos etapas. La primera etapa de cataciones se llevó a cabo por jueces nacionales y la segunda etapa se llevó a cabo en Honduras con la participación de clientes y jueces internacionales. El catador Rubén Picado participó como juez nacional en la primera etapa de este prestigioso concurso, recibiendo un merecido reconocimiento por su invaluable contribución. El concurso Golden Cup es organizado por la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, la Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de Comercio Justo Costa Rica-Panamá y Fair Trade International. Esta competencia se realiza en varios países de Latinoamérica y África y los cafés ganadores son expuestos en diversas ferias internacionales, promoviendo así la excelencia en la producción de café.